Estamos con Jorge Nahuel, que es miembro del Consejo Plurinacional Indígena de Argentina y Huerquén de la Confederación Mapuche de Neuquén, ¿no? Tal cual. Bien, muchas gracias por venir, Jorge. No, gracias a usted por la posibilidad. Bien. Viniste a Buenos Aires a participar de un foro sobre matriz energética y bienes comunes, ¿no? Sí. Justamente el panel que te tocó y queremos que nos cuentes un poco es cuál es la posición de los pueblos originarios o el pueblo mapuche sobre los emprendimientos energéticos que se están dando en Vaca Muerta. Contanos un poco. Bueno, para nosotros este evento nos toca de lleno, ¿no? Porque tiene que ver con un concepto de desarrollo que está siguiendo este modelo extractivista y que necesita y requiere de nuestro territorio para su supervivencia y sin medir el impacto profundo que está generando desde el punto de vista social y fundamentalmente cultural porque es una industria que ingresa, nosotros decimos, ilegalmente al territorio y impacta en lo más profundo que tiene que ver con la salud, con el agua, el recurso de agua, con la dispersión cultural, la manera en que quiebra las relaciones comunitarias al destruir todo lo que es nuestro hábitat o nuestro suelo. Así que tenemos mucho para decir en relación a eso. Bien. Y hay una resistencia, ¿no?, por parte de la comunidad mapuche y justamente hablábamos antes de que la justicia citó indagatoria a 21 integrantes. A 21 integrantes, claro. Más que una lucha contra, es una lucha en defensa de la identidad. Nosotros no podemos existir culturalmente si no tenemos garantizado el territorio. El territorio de manera íntegra, ¿no?, donde podamos desarrollar nuestra comodición, nuestro conocimiento, nuestra práctica, nuestra justicia, nuestra educación. Y cuando ingresa la industria hidrocarburífera, rompe y destruye todo ese hábitat que necesita un pueblo, una nación para poder subsistir y proyectarse. Bien. Entonces, no hay duda de que tenemos que oponernos. Peor todavía cuando se violan todos los derechos, ¿no? Porque hay marcado una serie de pautas y de normas que hay que cumplir cuando se ingresa a un territorio comunitario mapuche. Sin embargo, la urgencia, el apresuramiento que hay por extraer ese recurso hace que se violen todas las normas y ahí empieza el conflicto. Bien. Justamente me hablabas de estos emprendimientos hidrocarburíferos. Particularmente estamos hablando del fracking en Macamuerta, que entiendo que debe tener un impacto también particular, ¿no? Tal cual, sí. Nosotros hemos soportado tres décadas de explotación de lo convencional porque estamos asentados sobre uno de los yacimientos más importantes de gas y petróleo que es Loma de la Lata. Cuando se fue agotando ese recurso, apareció la buena noticia, entre comillas, de que se había descubierto el yacimiento conocido como Vaca Muerta, que está asentado también sobre una decena de territorios comunitarios. Entonces se reactivó el conflicto, pero ahora consideramos que con una mayor gravedad porque el fracking daña lo más profundo del suelo, poniendo en riesgo no solo la napa freática, que es lo que nos abastece del recurso agua, sino también poniendo en peligro toda la estabilidad del suelo porque es una tecnología que está prohibida en numerosos países de Estados Unidos y de Europa y a nosotros nos tienen aquí experimentando con esto porque es una tecnología todavía no segura, no probada y con fuertes impactos que ya son conocidos. Así que estamos ante realmente un drama, no solo ecológico sino también cultural, pero que lo estamos enfrentando en absoluta soledad allí en medio de nuestros territorios. Bien, y ahora falta poquito en semanas, ¿no? Se vence la ley 26.160 que es muy importante para las comunidades de pueblos. Claro, vos hablabas por ejemplo de esta última citación que tuvimos de 21, se le asignaron cargos que tienen que ver con usurpación, con resistencia a la autoridad, con asociación ilícita, cargo absurdo porque están ingresando a nuestros territorios comunitarios, nosotros deberíamos estarlo acusando a ellos de múltiples cargos y sin embargo nosotros tenemos que desfilar por los tribunales para dar razones cuando no tenemos ninguna culpa más que defender nuestro derecho a existir. Hubo una ley lograda con mucha movilización de parte de los pueblos indígenas que se aprobó en el 2006 y que recién se puso en marcha en Neuquén, fue la última en aplicarla, que es la ley de reglamento territorial y de emergencia. Justamente, ¿no? La 26.160. Claro. Bueno, esa ley, por un lado, impide los desalojos porque surgió producto de una sucesión de violencia que había contra los pueblos indígenas de desalojo dictado, no solo está hecho para impedir los desalojos sino también para hacer un relevamiento de la tierra que es una herramienta fundamental para entender quién es quién, para poner blanco sobre negro y por otro lado, hasta dónde llega la tierra mapuche y hasta dónde comienzan los intereses de privados, de terratenientes. Esa ley no está aplicada en Neuquén, se aplicó de manera muy precaria y ahora estamos con todo el riesgo de que no se reactive la prórroga porque las provincias están fuertemente cerradas a que se aplique esa ley. Las provincias son los... los gobiernos provinciales están totalmente ligados a los intereses privados, de terratenientes, de empresas y no quieren que se releve el territorio indígena porque lo que quieren es mantener a los pueblos indígenas en una total inseguridad territorial. Ahora está muy en boda los medios de comunicación, se acordaron de pronto del tema de los pueblos originarios y justamente se pone el foco en quizá ciertas metodologías violentas y se caracteriza a este grupo la RAM, Resistencia Ancestral Mapuche. ¿Cuál es el grado de legitimidad o de real representación de la comunidad en la RAM? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, el conflicto de fondo. El conflicto de fondo es histórico. Existe de que el Estado es Estado porque el Estado se instaló en territorio mapuche a través de un genocidio, a través de una invasión militar y a partir de ese momento se instaló una estructura llamada Estado, sobre un territorio donde el pueblo mapuche no le dio su consentimiento para instalarse. Desde ese momento hay una demanda de reparación, eso implica que al pueblo mapuche se le reconozca el territorio que le corresponde, que tiene que surgir producto de un diálogo, de un acuerdo con el Estado. Y es un tema sin resolver, porque son tierras sin mensura, sin título de propiedad, con una total inseguridad porque esas son las condiciones que el Estado crea para que después ingrese cualquier proyecto de desarrollo. Y cuando colisionan ambos intereses el de la comunidad mapuche y el del proyecto de desarrollo, actúan los tribunales siempre reprimiendo a la comunidad mapuche, nunca al intruso que ingresó al territorio. Ese conflicto está sin resolver. Existe en Chubut, existe en Río Negro, en Neuquén, La Pampa, parte de Buenos Aires, todo el amplio territorio que hoy ocupa los mapuches de Puelmapu. Y después está la otra cuestión, las distintas estrategias que hay de esas distintas regiones del Puelmapu. Una de las estrategias es la que representa RAM. RAM es un ente desconocido porque no logramos identificar responsables, no logramos identificar quiénes son los que de alguna manera defienden esa metodología. Nosotros no la compartimos, la hemos rechazado, hemos hecho un documento expresando de que no compartimos, no nos hacemos parte ni adherimos a ese tipo de metodología. Y estamos absolutamente convencidos de que allí hay un trabajo de los servicios porque de otra manera no se puede explicar que cometan los hechos que están cometiendo, que firmen con seudónimo y que la única herramienta o la única prueba que se encuentra son panfletos. El pueblo mapuche nunca utilizó, en primer lugar, la violencia menos física contra nadie para reivindicar sus derechos porque tenemos la historia de nuestro lado y hemos ganado y sobrado derechos como para no necesitar utilizar la violencia. Pero por otro lado, nunca lo hemos hecho a escondido o a oscura, siempre ha sido dando la cara, dando nombre y apellido para que se entienda qué es lo que estamos reclamando. Esa es nuestra posición. ¿Cómo ves a las generaciones más jóvenes, de alguna manera, lo que va a quedar en el futuro del pueblo mapuche? ¿Los ves? ¿Ves una construcción ahí, un empoderamiento? Yo lo veo de una manera absolutamente alentadora, esperanzadora. Creemos que el pueblo nació mapuche tiene un futuro brillante por las nuevas generaciones que están surgiendo de dirigentes, de autoridades, de voceros. El mismo censo poblacional, totalmente fraudulento, que no se cumple como corresponde, marca un enorme crecimiento de la población mapuche, censo tras censo, y creo que eso es lo que nos da perspectiva de que el pueblo mapuche se va a proyectar y va a ir ocupando los lugares que le corresponde dentro de un nuevo modelo de Estado. Creemos que este modelo de Estado, europizado, monocultural, que reprime todo lo que es la diversidad, no tiene futuro. Que el futuro de los Estados que evolucionan son los que avanzan hacia la plurinacionalidad. Creemos que esa es la herramienta que permite la convivencia, que permite el respeto, que permite proyectar un nuevo modelo de sociedad mucho más justo, más igualitario que este modelo actual que es discriminador, que es racista, que es represor. Y ese nuevo modelo de Estado lo van a construir nuestros hijos, las nuevas generaciones que están movilizados, que están orgullosos de reivindicar su identidad y su historia. Esa es la esperanza y la perspectiva que le damos. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, por visitarnos. No, al contrario. Gracias a ustedes.